Es que ricasco al Catejauna. Creemos que conviene comenzar esta intervención recordando que la vivienda es un derecho humano y que la misma tiene una función social. No le digo nada nuevo, señor Zorro. Conviene sobre todo recordarlo porque el contexto urbanístico e inmobiliario en el que vivimos es altamente complejo y sobre todo agresivo de cara a los derechos de la ciudadanía, también aquí, desafortunadamente, en Bilbao. Por esa misma razón, se han ido desarrollando medidas legales con las que poder combatir la especulación en materia de vivienda, velando de este modo por la función social de la propiedad y pretendiendo asegurar con ello el derecho humano a una vivienda digna. Y es en este contexto en el que las instituciones públicas son los máximos garantes de los derechos de la ciudadanía, donde tienen la obligación de intervenir cuando un derecho es violentado o también cuando ocurre algún agravio comparativo entre derechos ciudadanos, como es el caso que ahora voy a exponer y que es lo que ocurre desde nuestro punto de vista. En este caso, se evidencia que las personas inquilinas de viviendas públicas de Bilbao, también de Vizcaya y de Euskadi, soportan, impositivamente hablando, un trato peyorativo respecto al resto del Estado, hecho que para nosotras es difícilmente justificable. Nuestra propuesta parte de lo que para nosotras es una distorsión de la función social de las viviendas bajo titularidad pública, respecto a un caso muy concreto, y es cuando nos referimos al pago del impuesto de bienes inmuebles por parte de las personas arrendatarias. La norma foral así lo sigue contemplando. Y así, hasta la fecha, al mismo tiempo que la Administración protege, mediante la cesión de una vivienda social a personas económicamente vulnerables, a esas mismas personas, y de forma ciertamente contradictoria, se les cobra el IBI. ¿Dónde queda la función social? ¿Dónde queda la coherencia de la Administración en cuanto a la protección de colectivos vulnerables? ¿Les parece correcto que estas personas, inquilinos o inquilinas de alguna vivienda protegida, tengan que sufragar el IBI? Nos preguntamos desde este grupo. Sí, sabemos que, de forma general, el IBI corre a cargo de las personas propietarias de los inmuebles y que no tiene ningún sentido cobrarlo cuando hablamos de un inmueble público. Aun con todo, en su día se decidió que los inmuebles de los ayuntamientos y de las Administraciones públicas sí tenían que pagar el IBI cuando el mismo era utilizado por terceras personas. En Euskadi, en cuanto a la regulación del IBI, se decidió copiar el criterio estatal para la normativa foral. El problema surge con las viviendas públicas en el alquiler social, porque mientras la Administración hace un esfuerzo para poner rentas asequibles a las personas con menos recursos, la repercusión del coste del IBI en los inquilinos sociales eleva el coste a su cargo, lo que supone algo totalmente contradictorio desde cualquier lógica de una política social. Por poner un ejemplo cercano, desde viviendas municipales, y así queda reflejado en sus estatutos, se impone un recargo de un 10 % de la renta para otros gastos entre los que se encuentra el IBI. Y es en ese contexto, y para evitar este contrasentido, cuando desde el Congreso de los Diputados y Diputadas se establece el Real Decreto 7 de 2019 sobre medidas urgentes en materia de vivienda, un decreto impulsado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, en el cual, entre otras muchas cosas, se elimina la obligación de los entes públicos de cobrar a las personas arrendatarias de viviendas de renta limitada el coste del IBI. Esto incluye tanto a las viviendas protegidas sin alquiler como de las viviendas libres de renta limitada de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero esta modificación legislativa no se ha trasladado a Vizcaya, porque la norma foral no tiene habilitada esta misma excepción. De modo que las Administraciones y ayuntamientos de Vizcaya siguen estando obligados a repercutir el coste del IBI en las personas inquilinas, pero en el resto del Estado de régimen común no lo hace. Esto supone una diferencia que es ciertamente inexplicable. Además, la pasada semana, casualmente, se llevó a cabo en Juntas Generales de Vizcaya una pequeña reforma de la norma foral del IBI y este tema ni se mencionó, por lo que creemos que esta moción es todavía más pertinente si cabe. Actuemos, pues, en consecuencia, instando a la Diputación, instando a la Diputación, es lo único que podemos hacer desde este Pleno, a que haga las modificaciones oportunas en su normativa para, de este modo, proteger mejor la denominada función social de la vivienda. Básicamente porque, si se reconoce una situación económica vulnerable, ésta debe reconocerse también en el ámbito impositivo. Sin olvidar que nuestra principal obligación como instituciones públicas es cuidar a la ciudadanía protegiendo sus derechos. Ya es hora de poner el bien común en el centro de la política y más cuando hablamos de garantizar el derecho a la vivienda. Voy a dejar nuestro posicionamiento con respecto a su humildad para después, en el segundo turno, después de escuchar a quien nos replique. Gracias, señora Muñoz. Señora García. Gracias, alcalde.